Ya duérmete porque mañana no te vas a querer levantar ¿Y dónde dejaste la mochila? No la encuentro ¿Cuál cartulina? ¿De dónde quieres que saque una cartulina a esta hora? ¡Uy Dios mío! ¿Qué de verdad? ¿Cómo que no encuentras todo el uniforme completo? ¿Pues dónde lo metiste? ¿Si te lo quitaste hace dos semanas? ¿Todo esto te pidieron para la escuela y apenas me lo estás entregando? A ver, póntelo, si te queda el pantalón Y si no te queda, le bajo la bastilla ahorita de volada ¡Póntelo! ¿Un litro de cloro para qué? ¿Para qué quieren un litro de cloro? ¿Es en serio que no te tragaste el sándwich que te di la última vez? Aquí está todo podrido, con razón huele bien feo ¿Cómo que tengo que forrar libros porque no me dijiste con tiempo? ¿Ves la hora que es? Tráeme el uniforme porque creo que no te lo lavé Búscalo para meterlo a lavar y lo seco ahorita de volada Ahí en el microondas Está loco el maestro si vas a llevar plumones para pizarrón Que no eso lo tienen que llevar ellos ¡Uy! No, a ver cómo le hago ahorita ¿Cómo que no encuentras todo el uniforme completo? ¿Pues dónde lo metiste? ¿Si te lo quitaste hace dos semanas? ¿Un juego geométrico? ¿De dónde voy a sacar un fregado juego geométrico ahorita? Báñate de una vez mejor porque mañana estoy segura que no te vas a levantar Báñate mejor de una vez ¿Cómo que no encuentras los zapatos? ¡Todo lo tengo que buscar yo! ¡Donde siempre! Y no te corté la greña ¡Uy! Te vas a ir bien greñudo mañana pues te engelas todo el pelo y te peinas ¡Ay no Dios mío! La verdad que ya ando pensando que mejor ni vayas ¿Dónde dejaste la mendiga camiseta? Es que porque apenas me diste la lista Aguilar De verdad no tienes madre ¡Tú no tienes madre! ¡Coraje Dios mío! Y le pones nombre a todos los útiles escolares No quiero que te vayan a robar nada ¡Donde me llegues sin un lápiz vas a ver! ¿Cuál tarea? ¿Cuál tarea? Te pregunté el día que saliste de vacaciones y te habían dejado tarea Y me dijiste que no ¿De qué tarea me estás hablando? ¡Dos litros de fabuloso! ¡Hora! ¡Que me los den a mí! A mí sí me hacen falta fabuloso ¿Para qué? ¿Cómo que se te rompió el suéter? ¡Dámelo! Lo voy a coser de una vez ¡Es un hoyito! ¡Es un hoyito! ¡Ahorita lo coso! ¿Esto tú lo pusiste? Dudo que te hayan pedido un PlayStation 5 ¡No friegues! ¿Un transportador? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un transportador? ¡No, no, no! ¡Sí vas a ir! ¡Nada de que es el primer día! ¡No! ¡Sí vas a ir! ¡No me importa! Ahorita a ver cómo le hago para conseguir todo Comadre ¿No le sobró por ahí un juego geométrico Que me pueda prestar para mañana para el niño? ¡Es que este! ¡Apenas si me avisó! ¿Andas igual? ¡No hombre! Te digo, te digo Te voy a marcar a Mari Córtate las uñas porque no quiero que te vayan a regresar mañana por nada del mundo Ahí está el cortabuñas Resma de hojas, ¿hora? ¿Quieren todo? ¿Quieren todo? ¡Uy, no! ¿Pones alarma o te despierto yo? Una de dos porque no quiero madrugar en vano y que no te levantes ¿Qué fregados es un lápiz adhesivo y dónde lo compro? Mañana voy a hablar con la directora De plano, yo sí Yo te voy a llevar y voy a hablar porque esto es una majadería ¡Fabuloso! No tengo nada para hacerte loche, mi hijo No tengo nada Ni modo Te llevas el sándwich podrido que tienes en la mochila Ni modo, ni modo ¿Sabes qué? No vas a ir Duérmete ya No vas a ir No tengo nada Ya Duérmete Si, así es Gracias por ver el video.